Escribir historias de ciencia ficción es la manera que Rosa Montero halló para vivir. Le significa la posibilidad de estar presente en el mundo y no concibe que el resto de la gente pueda subsistir sin hacerlo. Siempre, desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo ficción. O sea, que para mí es mi manera de vivir, mi manera de estar en el mundo. No sé cómo la gente se las arregla para vivir sin eso, ¿sabes? Pero claro, luego yo tenía que buscar una profesión, porque nadie, desde luego en la España de entonces, nadie vivía de escribir libros, que eran además los últimos años del franquismo, era el franquismo. Y ahora además es un gran aprendizaje saber que no debes vivir de la novela. La novela debe ser un ámbito de libertad, hay que darse al margen de tener que pagar tu hipoteca, tu comida, hay que vivir de otra cosa. La ciencia ficción lo que te da es una herramienta metafórica poderosísima para hablar de la condición humana y de la aquí y de la ahora. O sea, que por eso digo que son mis libros más realistas, son los que más se acercan a describir la realidad, gracias a la fuerza metafórica que te da la ciencia ficción. Escribir libros fue su principal interés, su motivación, pero no podía vivir de esto y mucho menos en la época del franquismo en España. Más de 40 años después, el resultado de la experiencia en el ir y devenir de la vida, Escarroza Montero se le considera una de las escritoras de ciencia ficción más sobresalientes del habla hispana y una de las periodistas más reconocidas a nivel internacional. Pensaba que, como me gustaba escribir, pues podía ser una salida el periodismo escrito y porque además siempre tenía una gran curiosidad por todas las cosas y pensaba que el periodismo me permitiría seguir aprendiendo, que es verdad. Pero también hacía teatro, hice teatro cinco años, era una actriz horrible, pero me lo pasaba muy bien y además era hippie y pensaba de dar la vuelta al mundo. Podría haber hecho eso, haberme ido a dar la vuelta al mundo y a vivir on the road. Hubo dos amigos que lo hicieron y que de hecho separados, una chica y un chico, y que a los cinco o seis años se habían muerto los dos porque habían pasado a la heroína. Horrible. Yo no creo que me hubiera pasado a la heroína porque siempre he sido una superviviente. Pero a lo mejor si me hubiera ido a vivir on the road, ahora sería camarera en Canberra, ¿no? Sería una camarera que escribe. Montero se encuentra en México presentando Los tiempos del odio, la tercera entrega de la serie del personaje Bruna Husky, luego de Lágrimas en la lluvia y El peso del corazón. Pues ya te digo, mira, tú toda la vida no escoges los libros que escribes. Los libros te escogen a ti, las historias te escogen a ti. Son como sueños que sueñas con los ojos abiertos, ¿no? Entonces, en concreto, en este mundo de Bruna, aparte de que ella saliera de alguna manera de mi inconsciente sin yo buscarla, lo que sí que busqué conscientemente es eso que te decía. Toda mi vida tuve ese deseo de crear un mundo propio. Hablar de la muerte es un tema común para la autora de Te trataré como una reina y la ridícula idea de no volver a verte. De ahí el afán de Rosa Montero por crear mundos que pueda visitar cuando así lo quiera y las veces que sea necesario. Con mis libros de Bruna Husky, lo que quise es algo que queremos todos los escritores, que es crearte un mundo propio. Es una maravilla poder tener un mundo propio que tú visites cuando quieras. Así que no es una historia que sea tan grande que necesite tres o cuatro libros para contarla. Cada libro de Bruna Husky se puede leer en sí mismo sin haber leído los anteriores o leer uno solo y no leer los demás. Este último se puede leer sin haber leído los anteriores. Pero la maravilla es poder tener un mundo con personajes estables que tú visites cuando quieras. Los tiempos del odio es una de las novelas más emocionantes que ha desarrollado en la que ofrece una reflexión sobre el ejercicio del poder y el cambio climático, la inhumana dependencia a la tecnología y un mundo paradójico y cruel. Para mí Bruna Husky es el personaje de todos los que he escrito que más me gusta y el que yo creo que se parece más a mí en el fondo, claro. Yo no soy un androide de combate, no hay más que verme, no tengo dos tortas, pero mi personaje, que es un clon, no es un robot, es un clon, madurado aceleradamente por los ingenieros genéticos y muy además manipulado genéticamente. Entonces ella es gestada en un tanque durante 12 meses y a los 12 meses alcanza los 25 años de edad de desarrollo. Ahí son activados y en 10 años se les dispara, es decir, a los 35 años biológicos se les dispara un proceso tumoral total que se llama el TTT, tumor total tecno, que les matan en una semana. Con lo cual ellos saben cuándo van a morir. Viven solo 10 años y saben cuándo van a morir. Por eso no se pueden olvidar de que son mortales. ¿Qué es lo que hacen los humanos? Los humanos generalmente viven como si fueran eternos. Casi todos los humanos menos un puñado de neuróticos como Woody Allen y como yo que siempre estamos obsesionados por la muerte, por el paso del tiempo, por lo que el tiempo nos hace y nos deshace, porque vivir es irse deshaciendo en el tiempo. Entonces como mi Bruna está también obsesionada por el paso del tiempo y por la muerte, me siento muy identificada con ella. Porque además, cuando eres muy consciente de la muerte, cuando no puedes olvidarte de que eres mortal, pues eres muy consciente de la vida también. Te comes la vida a bocados, eres una vividora tremenda. Yo lo soy y mi Bruna lo es todavía más. Ella es más salvaje que yo. Entonces, en ese sentimiento básico de rabia ante la muerte, porque no es que ya la temas, sino que es como una estafa. Venimos a este mundo tan maravillosa, esta vida maravillosa, con tantos deseos de vivir, con un yo enorme que lo ocupa todo. Somos tan importantes para nosotros mismos. Y en un abrir y cerrar de ojos, nos morimos. Si tenemos suerte, nos hacemos viejos. Es decir, se nos caen los dientes, el pelo, terminamos en silla de ruedas. Eso sí tenemos suerte. Si no tenemos suerte, nos morimos jóvenes. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Ana Karen Alvarado y José Luis Leone, Notimex.